¿Y si le preguntan cuál es el sexo? 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 No me digas así, te vas a quitar la baja, déjate que así No me digas un poco y te tengo que llenar ¡Colice! Tú no me caigas ni tu mundo así Me llaman para ti y le digo que así Se lo que me acabas así ¡Colice! ¡Suscríbete!